En el único, en los únicos dos países en el mundo del planeta que no hay tráfico aéreo es en Venezuela y en Argentina. En el único, los únicos dos lugares del planeta. No será que estaremos, que no creo que todos estén tan equivocados, ¿eh? De dos a doscientos millones hay un abismo, pero nosotros seguimos bancando a Venezuela. Sí, sí, los mismos que odian la dictadura y te hablan de los treinta mil y todo eso son los mismos que después bancan a Maduro. Son los mismos que los militares son todos unos hijos de puta porque los fueron. Porque los fueron. Porque se equivocaron un montón. Han hecho un montón de cosas, pero se equivocaron un montón. Pero son los mismos que te reclaman la madre de Plaza de Mayo. Son los mismos que te bancan, que no, el nunca más, pero bancan a Perón, que era milico. Hay una foto de la señora esta de la madre de Plaza de Mayo con Astiz. Te venden a vos el circo. Ellos no son ningunos boludos, te venden a vos el circo. Te lo digo siempre. Odian la dictadura y bancan a Maduro. Odian los milicos y bancan a Perón. ¿En qué cabeza cabe algo semejante? ¿En qué cabeza cabe algo así? En la de las que siguen a esta gente. Son como zombies. No se dan cuenta de lo que están viviendo. Porque piensan en el futuro y no se dan cuenta que el presente se les está yendo de las manos. Y cuando realmente se den cuenta, van a seguir siendo pobres, despiértense que van a seguir siendo pobres. No van a ser ricos por más que esté Cristina, eh. Los únicos ricos van a ser ellos. Ay, que yo los amo a todos, a todos los que... Sí, desde ahí, de Recoleta. El mejor lugar, el más aristocrático de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, ahí vive Cristina. ¿Dónde viven todos los políticos? Country, Puerto Madero. ¿Vos dónde vivís? Con la calle inundada, que no podés salir, te tenés que poner... Si vas a los chicos al colegio, con las zapaticitas blancas, le tenés que poner una bolsa. ¿Te acordás, no? Una bolsita de nylon en los pies para que no se ensucien las zapatillas. Y el colectivo lo tenés que tomar 75 millones de cuadras porque no entra. Porque no entra el colectivo, no entra un remino, entra una ambulancia. O sea, eso que eres vos, para vos, mientras ellos viven la gran fucking vida, cuando vos la tendrías que vivir. Tan boludos son, locos, no se dan cuenta. Siempre digo esto que engañar a la gente es fácil. Lo difícil es hacerles entender cuando fueron engañados. O sea, no entienden. Engañarlos es fácil. Hacerles entender que los engañaron es imposible. 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 Yo te digo cómo me gusta vivir a mí. Yo fui recontra pobre. Pobre, de verdad. A mí no me la va a contar nadie. A mí no me vengan a correr con la pobreza que los pobres. Viví en la calle. Te lo cuento todos los putos días a esto.